¡Suscríbete al canal! Es una campeona en la patineta. Yo no tanto. Aún me falta practicar. A mis amigos y a mí nos encanta andar en patines. Es muy divertido hacer un tren. ¡Súper! También nos encanta jugar fútbol. ¿Ya están listos? Soy súper bueno para jugar fútbol. ¡Oye! Bueno, es que también la idea es muy buena. ¡Listo, fuera! Me encanta jugar con mis amigos. Piu, correr tanto me dio calor. Oigan, deberíamos ir a la piscina. ¡Sí! Ay, me encantan los deportes. Cuéntame, ¿cuál es tu deporte favorito? ¡Sí! 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 ¡Hola, amiguitos! ¡Hoy vamos a caminar y conoceremos a los animales del bosque! ¡Ja! ¡Ja! ¡Animales del bosque! Si quieren ver a los animales, no dejen que ellos los vean. Esta es una cierva. Y su compañero se llama ciervo. Lo reconocerán por su cornamenta. En el bosque también hay mapaches. Tienen unas manitas muy graciosas. Y también podrán encontrar zorros. Si ven hacia arriba, seguramente verán a las ardillas. Ellas comen nueces en lo alto de los árboles. Cuando llueve, hay muchos caracoles que salen a pasear por el bosque. Durante la noche, muchos animales más salen de su escondite. Por ejemplo, el jabalí salvaje. Pero no pueden acercarse a él porque puede ser peligroso. En la noche también hay murciélagos. Se ven chistosos durmiendo al revés. ¡Oigan! ¡Escucho algo! Es un búho haciendo... Me encantan sus ojos redondos. Pero el animal más lindo es el puercoespín. Pero tengan cuidado. No deben tocarlo porque tiene espinas. El puercoespín es el mejor amigo de los jardineros porque se come las plagas de las plantas. Eso le ayuda mucho al abuelo en su jardín. Eso es todo, amigos. Me encanta el bosque. Hay muchos animales más lindos ahí. ¡Nos vemos pronto! Los animales que viven en el mar. Los animales del mar. Bajo el agua viven muchos animales muy lindos. ¡Miren! Una hermosa tortuga marina. Le gusta comer algas. Para ella es como una ensalada. ¿Sabían que las tortugas también comen medusas? ¿Qué medusa tan chistosa? Tiene un sombrero con forma de champiñón. ¡Pero cuidado! Sus tentáculos pican. Así que no los toquen. Bajo el agua también hay animales muy grandes. ¡Miren un tiburón! Se distingue por la leta en su espalda. Hay dientes afilados. Pero nadie quiere ver uno cuando sale a nadar. ¡Wow! ¿Mieron esos increíbles delfines? Les encanta jugar con sus amigos. Miren por allá. Una ballena. Es el animal más grande del mundo. También sabe encantar muy bien. Se la pasan pescando y comiendo un montón de camarones todos los días. Y hablando de camarones, miren. Allá hay uno muy bonito. A Gaspar y a mí nos encanta pescar. Pero no somos como las ballenas. Los dejamos vivir. ¡Ay, mira qué linda! Es una nutria marina. Se ve súper pachoncita. ¡Oh! Miren en la roca. Un pingüino. ¡Qué gracioso! Tiene patas muy pequeñas. Como ven, hay muchos animales en el océano. Y sobre la playa también hay muchas conchas. ¿Ah? ¡Ah! Ay, lo siento señor cangrejo. No sabía que su concha era su casa. Bueno, nos vemos luego amigos. Guau. Me encantan las tormentas. Y ya no me dan miedo desde que el abuelo me explicó cómo funcionan. Así que ahora vamos a descubrir sus secretos. No me dan miedo las tormentas. Esa nube gris es un acúmulo nimbo. Se forman cuando el aire cálido y húmedo choca con el aire frío y seco. Estas nubes pueden formar muchas cosas. Viento, lluvia, nieve o incluso granizo. Dentro de la nube se mezclan muchas cosas. Como el agua, polvo y hielo. Todas estas cosas tocan, lo cual genera electricidad. Pero la electricidad no se queda en un lugar. Necesita salir. Primero se mueve muy rápido dentro de las nubes de tormenta. Y eso forma los relámpagos. Estos relámpagos crean una enorme onda sónica a la cual llamamos trueno. Así que cada vez que vean un relámpago, empiecen a contar. ¡Un relámpago! Uno. Dos. Tres. ¡Ah! ¡El trueno! Quiere decir que la tormenta está a un kilómetro. Por cada tres segundos que cuenten, el relámpago está a un kilómetro de ustedes. Pero la electricidad no se queda en la nube. Se sale y cae al piso. A eso se le llama rayo. Es importante quedarse en casa durante una tormenta. Y nunca se escondan bajo un árbol. Es peligroso porque los rayos son atraídos hacia todo lo que salga del piso. Pero si se quedan en casa, no les va a pasar nada, porque los rayos llegan de otra forma al piso. Ahí lo tienen. Esa es una tormenta. Y yo no tengo miedo. No lo tengo, aunque hay. No lo tengo... Hola amiguitos, soy yo, Simón. ¿Les gustaría pasar el día conmigo? Para empezar muy bien el día, hay que comer un rico y sano desayuno. Después de desayunar, me lavo los dientes. Después me pongo la ropa yo solito como niño grande. Luego es hora de ir a la escuela. Me encanta ir a la escuela porque ahí veo a todos mis amigos. A mediodía almorzamos juntos en la cafetería. Pero lo que más me gusta de la escuela es el recreo. ¡Sí! ¡Sí! Ahora ya es tarde y tenemos que volver a clases donde aprendemos todo tipo de cosas, como contar, también a leer e incluso a dibujar. Y cuando termine la escuela, vuelvo a casa. Como un bocadillo y hago la tarea. Después del bocadillo, juego con mi hermano. ¡Yujú! ¡No vas a atraparme! ¡No vas a atraparme! ¡Las traes! ¡Yujú! ¡Sí! Y luego es hora de cenar. ¡Qué rico! Espagueti con ketchup. ¡Es delicioso! Después es hora de dormir. Y tras lavarme los dientes, mamá me lee un cuento para dormir. ¡Y listo! Buenas noches a todos. ¡Nos vemos mañana con más aventuras! ¡Gracias!